vaya verdad ojalá lo voy a llorar para que le quede chas el tigre pero para ser el nudo dice la Sandra y para ser el pie antes y el nudo que estaba así pasó el pie rapí para que dijeran que ya había pasado la tina no la tina no lo pasó la tina ahí cayó es que muy con todo la María Cristina me quiere gobernar quitarle las vueltas y como los apretarás con tantas vueltas que tiene tragones patangoando dale la cámara al lado de aquí Sandra, Sandra, aquí ve por la gran Sandra con permiso para mí mejor vaya, ahí sigue, ahí sigue va híblese pues 3, 2, 1, ya no, pero esperate, esperate, esperate 3 tratamos de jalar un solo nivel porque así quedan con curvitas 3, 2, 1, ya jale 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 ve, ve jale ¿y por qué no lo vas a la pote ahí? no, ¿cómo lo vas a lograr detener? de lograr tal vez jale ajárrenlo ajárrenlo agárrenlo ¿Tú? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¡Cocoro! ¡Cocoro! ¡Sigue jalando! ¿Ah? No, a la Sandra Estaba jalando ahí el alzo ¿Para qué? Vaya, por fin otro amarre ¿Qué pasó, Paestina? ¡Pero no va a poder! ¡Dale otra vuelta! ¡Cabal! ¡Y cabal! ¡Oye, el hielo que pasa de primero! ¿Cómo te va a alcanzar? ¡Ah! ¡Y cabal! ¡Nadie imagina! ¡Nadie imagina nada! ¡No lo vayas a pasar todo! Que va a tocarlo ¡Y poniendo a pasar el otro! ¡Y poniendo a pasar el otro! ¡Y poniendo a pasar el doble! ¡Nadie imagina nada! ¡Nadie imagina nada! ¡Bien! ¡Más o menos! ¡Vámosle pues! ¡Cosa antes nunca más vista! ¡Tire! ¿Quieres pasar por primero? ¡Primero Juan! ¡Dale! ¡Uno pesadito! ¡Vos pesas más de 130! ¡Para ejemplo! ¡La yolanda! ¡Bueno! ¡La yolanda mejor no! ¡Pero mira! ¡La tina! ¡La tina! ¡La nati! ¡La sandri! ¡Pero de aquí va! ¡Pero de allá! ¡Pero de aquí va! ¡Pero de aquí va! ¡Pero de aquí va! ¡Ah no! ¡Va a bajar un vergo! ¡Vaya! ¡La cosa va a ser llegar al nudo! ¡Llegando al nudo se agarran bien! ¡Y de allí pues! ¡Pero de aquí no puedes caminar hasta donde aguante! ¡Caminando! ¡Sí! ¡Porque aquí! ¡Bueno! ¡Vamos ya! ¡No ve! ¡Aquí donde se comienza el agua! ¡Y queda así nomás por así! ¡No ve! ¡O sea abraciado pero con las patas! ¡No ve! ¡No ve! ¡Que vaya así porque no! ¡Rápido! ¡Se va a alcanzar! ¡Pues es que la banda de que todos los arequiles! ¡La banda de llegar al nudo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mirá! ¡No más que no vayas a churrar ni le vas a hacer así a las manos ni a los volados porque te vas a joder! ¡O sea tiene que ir así levantado! ¡Levantado! ¡Y ahí vete vos como te vas! ¡Mirenme! ¡Váyanse uno debajo porque si se cae con el lomo si va a hacer alguna onda! ¡La piedra va a hacer! ¡La piedra va a hacer! ¡Ay mamacito! ¡Ay mamacito! ¡Aquí no es mejor para el otro lado! ¡Ay déjelo! ¡No se te hacía mejor para el otro lado el tigre! ¿Cómo para el otro lado? ¡Ya comenzó ya dele! ¡Con la cabeza para allá! ¡Jajaja! ¡Con la cabeza para el otro lado! ¡Jajaja! ¡Con la cabeza para el otro lado! ¡Jajaja! ¡No! ¡No sale mejor así porque vas jalando con las manos así! ¡Más rápido! ¡Ajá! ¡Déjame caer yo calambre! ¡Jajaja! ¡Es que es muy raro! ¡Es que es muy raro lo hacen! ¡Con cuidado si bien te vas a jugar! ¡O te voy a jugar! ¡Que ya no aguanto! ¡Muy largo poner la onda de los pies! ¡Y te fuiste mal! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Con la cabeza para dentro! ¡Si la cabeza no importa! ¡No para todo siempre! ¿Por qué no te soltaste y te da vuelta pues? ¡Y a pinche llinas que no la sueltas! ¡Hacele huevo pues! ¡Hacele huevo! ¡Hacele mijo! ¡Hacele mijo! ¡Vaya así vez! ¡Vaya así vez! ¡Va! ¡Pero así es más cómodo! ¡Va! ¡Va! ¡Dijo! No es lo mismo! ¡No es lo mismo detrás de este huele! ¡Digo! ¡Dijo! ¡Dime permiso! ¡Dime permiso! ¡Dime! ¡Dime permiso! ¡Pero! ¡Pero agarraste bien! ¡Ay! dale no te vas a soltar a lo que es de lazo dale 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 mira es que la banda de soltar de un solo todo es que muy largo y le tocó yo como irte igual que el tigre yo no voy a poder mire si lo venías haciendo hace rato pues jose porque es que para ella cuesta mas si como de allá viene como en bajada no pero no se cholla pero siento yo que hace menos fuerza la misión que es el nudo es que hay que ir vosotros estabas maniando las patas ve 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 por ahí le caza a Beto dijo ve no mire yo casi me saco sangre de las manos pero que este chullado se va llega una nena mire a la bicha a esta bicha si pongas el uno de abajo porque va porque si cae con el lomo o sea si vayan hacia uno de abajo ve o como sea o algo así no se como puya porque porque si llega a salvar ve 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 como que a mi arma con las dos patas tírese dale pues un solo va sube el otro ve 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 ay mija yo no voy a poder ahí suba a las bichas por ahí entonces es que sube dale para allá porque de todas maneras no va a poder avanzar mucho de donde llega algo a lo hondo drico drico y llegando allá se agarra bien porque llegando al nudo sufren levante las patas mire ve sandra es que la onda es que la pata la tiene que poner arriba del mire me sandra sandra tiene que poner esto y cuando va a ponerlo aquí y después el otro ponerlo arriba de aquí y aquí cuando va a pegar un paso tiene que ser las manos las leyes termine el tigre va el tigre esta rayado el tigre esta rayado uff dale talia la talia mas al hondo mas ahi va las manos primero por sangre por sangre las manos no te cholle no te cholle y porque los entorzona pues ahi si no ahi si no dele mas para los hondos dele mas para los hondos hasta donde puedan dele mas para adentro es donde puedan dele chula dele chula ve ese venga ese venga 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 Las manos cambió Ve, ve, ve ¡Ay! ¿Qué es eso? Pero agarrese bien, Sandra Es que los pies... ¡Así! ¡Este! Miren, Huacho, Huacho, cuélgase de lazo usted Y, 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 este... Y subanla más para allá Ya, levanta los dedos No, no, que por favor No, para que suban una allá ¿Vos? 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 ¿Quién arranqué un pelo? ¿A Chepe? Unos colochos con mojo, era Unos colochos con mojo, era A ver, es tuyo, ¿eh? No, está negro, es negro Y, 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 y El de la Yolanda es negro El de la Yolanda es negro Creo, primo, sí, porque yo solo no voy a poder No me estés arrimando las nalgas, yo Llega, se ve yo Se ve yo Se ve yo Mucho arde Y, y, y para poner algo en las manos, pues O una camisa que se pusieran o algo en las manos O se amarraran algo en las canillas Miren, pues, no pueden ir a subir a nadie, pues Por allá lo más hondo que se puedan Para meselos Que se vaya a pie Que se vaya a pie Yo a pie me voy ¿Cree que se van a pie ustedes también? Bien Porque va a estar metido en el agua Sí, no va a poder bien Puede subirse Que le va a dar el tigre para que engaje este bus Oye, no vayas al aire, para que baje el agua Vájesele lleno Vájesele lleno Sí, porque ya va de viento Huevos Dele más para allá Ese no hace este café o va? No, este no hace Vájesele lleno ¡Avisa! No le aviso, no le aviso Agarre, espérate, espérate, espérate Que avise Agárrese bien Venga, ruche, vengo bien Venga, ruche, vengo bien ¡Ele! Espacio, 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 mano Para que allá dame la cuerda Ah, no, 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 no Y mosqués, mosqués, yo lo pego No, a mi tenisito Dale, ojo, le podemos alcanjorar No le hagas para abajo, no que como para los lados No, avisa Dale, avisa Cuidado con el oído Ahorita va a saltar No, me hubiera esperado que no toparen el lago para... ¡Una nena, una nena! ¿Quién de las villas? Que la vayan a caquetar hasta allá Es que ahí estábondo no va a poder subir ¿Va a trepar esta esquina? Ahí como le dijo la esquina No, es que vi como le va a arreglar Si estábondo ahí Sí ¿Cree que puede? Es que así está perro Hasta donde estemos un poquito dele Sí, está duro para ir así ¿Ves? ¿No va a alcanzar a subir? No, no me va a poder subir No, no me va a poder subir Ajá ¿Cree que no? Se vaya a Chepe para que la chinelle un poco ¿Vos no puedes nadar un poco? Para que vayas también con el lazo Y mira a ver Y ella que te ponga Como vos te agarraste así Y ella como que te ponga los pies aquí Y te ayude un poco O aquí ve En el hombro Para que te viva un poquito O sea, se ayude pues ¿Y por qué no tiene una escalera? Bueno, bueno Debes que anda quieta Ajá, cuelguese todo de lazo Ahí no va, ahí no va Ahí no va Ahí no va Agarres el lazo pues Agarres de la tina más bien No lo salen tanto Vaya pongan los pies de la tina En los hombros Métalo Desnudo agárrese Desnudo vayas Espere, espere, espere Espere, espere Uy, uy, uy Uy La vida de la pieza va a topar en el agua Ay, tío Está hondo mamayita Llego ¿No puedes subir un poquito más? Espérate ¿No puedes subir un poquito más? ¿Ya no? Ahí también Sí Llego pues Pero ya lo que dale recto No le hagas así Ajá Le levanta el lazo Ay, cuáles lo vas a poner Ay, cuáles lo vas a poner Ajá, es que tienes que Ajá, hielo Así tienes que hacer como que Pero es que como la grana pesa más Pero es que no Como que, mirame Es como que jalarlo A la tina, a la tina, a la tina ¡Va, la tina! No, pero el otro no jode tanto, va No, ese no mucho Es este, cabrón Ah, ese más queda entonces A la tina, a la tina A la tina, a la tina Vámosle, vámosle Chula, en el otro, en el otro lazo Se engasqueta, no se siente tan perro Para que no se jode las manos ni los brazos Ay, chula Ay, chula Ay, chula Súbese, súbese Y que yo esté bien, que yo esté bien Para que no siente mucho Va Ya ve como hacerle va hielo Tingris, 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 tingris J Perdena La tina, la tina, la tina la tireo La tina de at ¡A lazo, a lazo! ¡Tira a ti! ¡Porque me parecía chiquito! ¡A mí me tienen que ir a subir! ¡Digracias! ¡Más mi agua, quita el fondo! ¡Esa culera ahí! ¡Vaya la lápia! ¡Bien, bien, bien! ¡Vaya como brincando! ¡Vaya! ¡Vaya como brincando! ¡Vaya como brincando! ¡Vaya themselves! ¡Ya tienen que ir a comer! ¡A un poquito más! ¡Para que no agarre así! ¿En los hombros o algo? ¡En el agua, vaya! ¡Vaya chulo! ¡Agarre bien! ¡Rápido, rápido! ¡Agarre bien! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Di que fue esa lápia! ¡Dónde le pula la lápia! ¡Jajaja! si muy cerca la agarraste man agarrala más lejos de veras que hubo un palo atravesado a veras que estén vamos a bajar allá, tiramos de escudazos a este lado hubo hecho en las pozas que el palo de una barra en la barra 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 ¡Hacele, mija! ¡Que los nudos pongan los pies! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Baila, dale! pero pierde el impulso un dado ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! No le hagas para abajo Por fin no traje agua Vaya Soltemos si quieren entonces De todas maneras Después de seguir Como para ver Si porque este mucho quema El van a soltar Ustedes A soltar lo van No va a caer chula La chula de patanguilla Ay que solo estaba cayendo sola Y acá le metieron el corvo Le metieron el corvo Pero como una cuarta Era nomás Porque no la podía soltar Un pedacito Mire hombre Este Beto le dejó mil nudos Para que no la soltara Mójalo con el agua Que lleva en el pelo No la va a poder Retar las otras Mójalo con el agua Que lleva en el pelo Todo le acaba jefe A ver Mójalo con el agua Mójalo con el agua Echa el agua Juan No está en el pecho Mójalo con el agua Bueno enrollalo y lo mojas Es de chaporrealo Uy ¿Cuál es este? Si Para que no quede chujo Mira ve Pero cuando lo enrolles No le vayas a hacer la onda en la punta No que quede así en ruedas Vergonas Porque mucho cuesta Va Si el pollo Y este Los dos juntos Tú solo No Ya estamos a dos Sueltas Primero Es liso y fácil Soltáralo Es un gran trabajador Al vital mire Al vital ahí levantada Buárele Buárele Mira ve Hacerle el nudo No 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 Así no Hacerle el nudo Hacerlo así Ajá Ajá Porque para llevarle Es más fácil Espero que no se vaya a soltar Porque para llevarle Es más fácil Así El tigre Me lo había atado Tu veras ¿Qué grande le hicimos? No lo hiciste Así venía vos Y este Y como una La casa Agarré nomás ahí ¿Qué es lo único Puedo hacer? ¿Ese quién Es el nudo El tigre El tigre Ah Dios mío Es que no es nudo Es una gasa ¿Con qué cara Dejala ¿Cómo se llama? Ay cuando Le miran los lazos mojados ¿Por qué no se pudren? No Pero al secarlos bien No ¿Ves qué pasa? Hoy mojales Dale un perca Lo juro que hay a trompa Debuena No se acordaba Una vez que le metaste Una cubetada De agua latina Se va de boca Mira Mira Sandra Lo que le cae mal A su mamá Mire No chaporrea Dele Dele más 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 ¡Suscríbete al canal!